Bienvenidos, mi nombre es Elaine Enríquez y en este programa de Compartiendo la Visión Estaremos conversando con la hermosa cantante y salmista Priscila Matiesco Nació en Buenos Aires, Argentina, es abogada, esposa, madre de Marjorie Y forma parte del liderazgo en el Ministerio de Alabanza y Adoración del Cuerpo Centro Familiar Cristiano de la Ciudad de Martínez, Argentina Hoy está con nosotros con un nuevo y hermoso tema, Higno de Victoria Priscila, estás acá en nuestro estado de la Florida, en Miami ¿A dónde es que estás caminando por las calles, visitando nuestra ciudad? Cuéntame Exactamente, sí, estoy muy contenta de estar acá por la Florida Recorriendo, estamos bien acompañados porque estamos también con unos amigos Ellos viven en Miami, entonces nos están llevando para todos lados Ahora estoy en la costa oeste, estamos en Fort Maier, así que estamos paseando, estamos pasando un lindo día Pero contentos, contenta de ahora en esta oportunidad conectarme con ustedes Bueno, para nosotros siempre es de mucha alegría tenerte en el programa Hay mucha novedad, desde la última vez que nos vimos en el 2021 Habían sorpresas, así que cuéntanos, hay mucho que queremos conocer desde ese entonces hasta ahora Exactamente, pasaron muchas cosas a lo largo de este año Por empezar que en lo familiar, yo en su momento, cuando estuve ahí en el estudio con ustedes Yo estaba embarazada de tres meses, si no me equivoco Y ahora mi beba ya tiene un año, así que imaginate cómo pasa el tiempo No solo eso en cuanto a lo familiar, sino en cuanto a lo musical También hemos lanzado una serie de canciones, estamos conformando un álbum completo De varias canciones que el Señor nos ha dado Y que sé que es de mucha bendición para muchas personas que puedan escucharlo Y bueno, una de las últimas canciones que lanzamos fue Himno de Victoria Que está siendo muy escuchada Me han mandado videos que la están cantando en las iglesias Y eso me pone muy feliz Porque es como uno de los sueños nuestros con Alan, con mi esposo Que al componer y al lanzar canciones Esto pueda cantarse, pueda trasladarse a las iglesias Porque es para edificación del cuerpo Es para que el cuerpo de Cristo pueda unirse y pueda cantar Guau, maravilloso Me pone muy alegre verte la sonrisa, la alegría que llevas y que traes Y eso para nosotros es la verdad de mucha bendición Para nuestra audiencia también ¿Cómo ha sido para ti Priscilla y Alan? Balancear la familia y la música Y todos los viajes también que conlleva poder llevar el mensaje del Evangelio En música a las naciones Y fue toda una travesía, te digo Porque bueno, mi bebo ya, como te decía, ya tiene un año Pero bueno, todo el proceso del nacimiento, sus primeros meses Entonces bueno, fue mucho de estar en casa Componiendo, pero bueno, a la vez pendiente de la familia Pendiente de ella Y en cada salida, en cada oportunidad para ir a ministrar alguna iglesia O algún evento Dejarla con alguien, con mi mamá, con mi suegra, con la niñera Entonces fue como muy repartida la cosa Ahora cuéntame de los temas de esta producción tan esperada Sí, bueno, himno de victoria Por mencionarte esta puntualmente Himno de victoria la lanzamos el año pasado Pero fue compuesta en el 2020 En plena pandemia Fue una melodía que el señor le regaló a mi esposo, a Alan Y me dice, tengo una canción Me dice, es una canción de guerra Es como un ejército que va marchando Y es una canción para que la gente la cante con fe Para que la gente declare y recuerde cada promesa de Dios Para cada uno de nosotros Entonces dijimos, bueno, hay que ponerle letra de guerra Y uno de los versos fue bien intencional Haciendo alusión al Salmo 91 Cuando habla de la peste destructora Por poner un ejemplo Pero la canción menciona un montón de promesas más Declaraciones de fe Para que la gente pueda cantarla, pueda apropiarse Y qué importante es para ti Que esta canción Que ya está siendo escuchada Siga elevando el reino de los cielos Y equipando a cada persona A cada hijo de Dios Para seguir adelante En lo que se le enfrente Saber que Dios está con nosotros Y que con Él sí podemos ganar la victoria Exactamente Sí, 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 exactamente Y nos han llegado comentarios Y aprovecho a agradecer a todos los que nos escriben Nos encanta escuchar los testimonios Y cómo la canción Influyó en sus vidas Y pudieron, como decías Apropiarse de esas promesas Un montón de cosas para contar Pero puntualmente Tenemos unos amigos A los que lamentablemente en pandemia Perdieron a un familiar Y esta canción Me han dicho que los levantó Que la parte donde dice Trajo su aguijón Como galardón Me han dicho Esa parte me recordó al versículo Donde la Biblia Menciona Que no hay Que ya la muerte no tiene poder sobre nosotros Porque Cristo venció la muerte en la cruz Una sola vez y para siempre Entonces dice que esa frase Por ejemplo Los levantó en fe para seguir adelante Y así un montón de testimonios más ¿Qué se siente en el momento en el momento que estás ministrando este tema en particular Para poder llevar el amor? Para poder llevar ese peso de gloria Y fortalecernos en el llamado del cual cada uno tiene para poderlo ejercer sí, 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 bueno lo que te puedo decir es que esta canción como te decía fue una canción inspirada en en la canción de victoria que levantaban y que cantaban los israelitas luego de cada victoria que ellos tenían cuando Dios les daba la victoria después de cada batalla ellos levantaban un himno de victoria y esta canción hace alusión a eso por eso cuando la compusimos fue bien intencional por eso decimos que es una canción de guerra y yo cuando, cada vez que la cantamos no dejo de pensar en la historia de Jericó cuando el pueblo de Israel se enfrenta a Jericó con Josué al mando Josué ve esa ciudad amurallada y dice y ahora cómo nos vamos a enfrentar a esto y dice que se apareció un varón y Josué le dice vos con quién estás estás con ellos estás con nosotros de qué lado estás y el varón dice que era el príncipe del ejército de Jehová y dice que no estoy con ninguno yo vine con ustedes vine a darles la victoria ustedes ya tienen la victoria asegurada y ahí dice que Josué se postró se arrodilló y adoró entonces creo que ese es el acto que todos nosotros tenemos que tener ante la adversidad ante las pruebas porque la rendición y el hecho de postrarnos es como que con esa actitud estamos diciendo Dios vos sos todopoderoso Dios en vos voy a tener la victoria y en vos voy a encontrar la fuerza que necesito wow tremendo qué mensaje tan importante para todos nosotros especialmente Priscila que estamos viviendo mundialmente un regreso de una pandemia del cual nos afectó en diferentes formas y hay que equiparnos y hay que mantener la fe y la fortaleza de que Dios sí está con nosotros qué bendición que hayas traído ese mensaje que Dios le haya ministrado este tema para eso mismo para pararnos bonito y decirle al enemigo sí podemos tú no nos puedes parar porque más fuerte es que está en nosotros del que está en el mundo amén exactamente amén a tus palabras amén y amén eres familia de MDG Matías que acá también lo queremos mucho está haciendo un trabajo maravilloso cómo te sientes bueno la verdad que yo creo que el equipo de MDG Matías la verdad es que son yo los tomo como un ejemplo también de trabajo en equipo cómo se manejan el trato que tienen hacia cada uno de los que de los que somos de la familia no es cierto la verdad que muy contenta muy acompañados por sobre todo muy guiados pero por sobre todas las cosas ellos siempre y Matías lo que siempre recalca es buscar el propósito de Dios en cada cosa que hacemos en cada canción siempre recordar e ir a la esencia a lo importante que es llegar al corazón de las personas entonces realmente muy agradecida a Dios por la vida de Matías por el grupo de MDG completo por todos ellos y no podemos dejar afuera nuestra Miriam que la amamos muchísimo exactamente así que vamos a aprovechar y mandarle un saludo especial a ella y aparte de viajar por nuestras ciudades acá del estado de Miami ¿qué esperas de esta nueva producción? wow bueno la nueva producción fue un desafío para nosotros porque nos agarró en esta etapa de paternidad complicada intensa y fue mucho esfuerzo para nosotros poder dedicarle el tiempo que se merece sentarse ¿no es cierto? componer estar sensibles a la voz del Espíritu Santo a ver qué es lo que quiere decirnos en este tiempo y lo que sentíamos era encender la fe de la gente una de las últimas canciones se llama todo es posible y tiene un montón de declaraciones de fe de sanidad por sobre todo para que la gente cuando la cante pueda presentar su enfermedad su tempestad su adversidad su valle de sombra y decir soy sano soy libre en el nombre de Jesús y qué me puedes decir de los videos musicales los videos musicales bueno los últimos tres videos musicales y digo tres porque todavía falta una canción más por lanzar los últimos tres lanzamientos fueron perdón los últimos dos fueron todo es posible latidos que se presentó el viernes este viernes que pasó y la próxima que se llama santo espíritu estas tres estas tres producciones fueron filmadas en una iglesia en Buenos Aires y participaron un montón de amigos que se unieron y cantaron junto a nosotros los músicos la banda que nos acompaña a cada evento en cada presentación y el hecho de que se hayan sumado para nosotros es realmente hermoso porque nos une y vos sabes que en medio de la filmación hemos llorado ha descendido el espíritu santo de una manera poderosa y era una filmación no era una reunión no era un evento multitudinario donde decimos bueno nos juntamos y que el señor haga algo yo creo que el señor hizo algo en ese momento siendo los poquitos que éramos wow que maravilloso estamos felices y contentos de escucharte de verte ahora a donde podemos encontrar la música cuáles son las redes que has escogido para que la gente la pueda accesar con Priscila Matiesco mi nombre y mi apellido en todos lados en Instagram en Facebook Tik Tok en todas las plataformas digitales las que ustedes prefieran ahí estamos con mi nombre y mi apellido Priscila Matiesco en todos lados igual Priscila quiero darte unos segunditos para que tú puedas expresar lo que está en tu corazón siempre yo pido ciertas cosas un mensaje una oración pero no sé en este momento que te encuentras tan felizmente paseando por nuestra ciudad que quisieras compartir con la audiencia muy agradecida con ustedes con vos Elaine por darme este espacio esta oportunidad y agradecida a Dios también por tu programa porque realmente sé que llegan a muchísimas personas bendicen a muchísimas personas y eso creo que es algo impagable es algo que el Señor usa los usa a ustedes en gran manera lo veo lo siento así que gracias realmente por este espacio que me diste y en segundo lugar decirle a la gente que no pierda la fe que no pierda la esperanza que en Dios siempre está la respuesta y yo siempre recuerdo la historia bíblica donde a Jesús se le acerca el centurión el capitán del ejército romano y le dice Jesús tengo una persona enferma en casa y Jesús le dice bueno vamos a tu casa pero este hombre le dijo no no soy digno de que vengas a mi casa pero solo da la orden decir la palabra y yo sé que esta persona se va a sanar esa historia a mí en este último tiempo me estuvo ministrando muchísimo porque no necesitamos ni que Jesús nos toque con solo el pronunciar la palabra con solo pronunciar su nombre creemos que las cosas realmente ocurren entonces que las personas que están escuchando esto hoy puedan encenderse en fe y que realmente puedan levantarse pero siempre en el nombre de Jesús wow maravilloso gracias Priscila un saludo a tu esposo a todos los amigos que se encuentran alrededor tuyo y también a MDG estamos muy felices de que nos sigan acompañando en esta jornada tan hermosa en esta agenda que Dios ha puesto en nuestras manos y la verdad que es algo que atesoramos y atesoramos también tu visita eres parte de nuestra familia así que esperamos en otra ocasión estar aquí en nuestro set wow con muchísimo gusto y espero que no sea con un segundo hijo porque el tiempo huela bueno si así Dios lo quiere veremos que pasa espero que Alan no esté escuchando esto porque me va a decir que estás diciendo en el programa de Leila yo creo que hay novedades hay sorpresas para el futuro ¿verdad? hay sorpresas hay sorpresas Dios no puede sorprender bueno aquí tienes tu casa así que puede venir la bebé y todos los que Dios te envía a ti a tu esposo para llenar un hogar de muchos niños y una familia hermosa como lo son gracias 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 un millón de gracias a ustedes también por este espacio los queremos mucho Priscila gracias por estar con nosotros que alegría tenerte acá en el programa gracias a todos ustedes por acompañarnos ha sido un tiempo muy hermoso con un mensaje que nos empodera que nos afirma y que nos ayuda a entender que con Cristo tenemos la victoria para más de Priscila Matiesco puedes visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com no dejen de visitar las redes sociales en Facebook en Instagram en YouTube y claro en Twitter para más de nuestra programación gracias a Toulouse Radio y a toda su bella audiencia por permitirnos también ser parte de esa y hermosa gran familia gracias por todos nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión no se lo pierda ahí nos vemos bye bye este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión ¡Gracias!